Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludas amigo en los Barrascau, que creen? El día de hoy nos venimos a ver una película que yo juraba que no se iba a estrenar en México Sobre todo porque viene precedida de una cantidad impresionante de malas criticas O sea, toda la gente ha hablado mal de ella, hasta en México que no se ha estrenado la gente ya estuvo hablando mal de ella Por lo tanto es que ya tuvimos oportunidad de verla, a mi me sorprendió que no es tan mala como la contaron O será que yo iba con una expectativa muy muy baja, pero la verdad pues como yo siempre he sido muy fan de todas las películas de Robert Rodríguez Que bueno, sabemos que siempre las hace más con el corazón que con presupuesto, que sea muy honesto Pero luego le salen como muy interesantes y muy padres Pues bueno, aquí está la nueva película de Robert Rodríguez que se llama Hypnosis, Arme Invisible ¿A qué le ponen esa mamada de Arme Invisible con Hypnosis? Estaba bien, o sea ¿En qué están pensando cuando rebautizan? O le ponen estos subtítulos tan pendejosos, o sea, neta, o sea, déjenle Hypnosis y ya, punto Bueno, esta es la película Hypnosis, la nueva película de Robert Rodríguez protagonizada por Ben Affleck Que yo siempre lo voy a decir y lo voy a seguir repitiendo porque neta, díganme lo que quieran, díganme lo que quieran Pero a mí, híjole, Ben Affleck nunca se me ha hecho un buen actor Se me hace un gran director, se me hace un director extraordinario, maravilloso Denle los Oscars del mundo, pero qué malo es actuando, o sea, neta, no me convence Incluso aunque se haya puesto el manto del murciélago, el manto de Batman Tampoco me gustaba de Batman, o sea, la neta, nunca me ha gustado Entonces, pues bueno, precedida de tantos malos comentarios Precedida de que venía con Ben Affleck y precedida de que Robert Rodríguez Pues es un director que te maneja el bajo presupuesto Pues dije, pues vamos a hablar, insisto, y no se me hizo tan mala No se me hizo tan mala como toda la gente lo ha dicho Incluso el inicio, el inicio me gusta, me gusta mucho Me encanta la idea porque, bueno, se supone que él está en el psicólogo Bueno, una psicóloga, pues platican un poco sobre la pérdida Bueno, no la pérdida, el secuestro de su hija Y pues que el secuestrador, que a pesar de que lo agarró la policía Él no se acuerda de haberla secuestrado Entonces, no sabe, no tiene idea de por qué está en la cárcel Y quién es él, y quién es la niña, y todo Pero bueno, hay videos donde está sustayendo a la joven Bueno, a la pequeña, porque tal vez pequeña Y entonces, pues bueno, él es un investigador Él trabaja en la policía Y obviamente está, pues investigando Pues por qué sucedió todo eso Entonces, pues gracias a la psicóloga Pues está ayudando un poco Pero justamente en ese momento Reciben una llamada anónima de que van a robar el banco Y que las quejas de seguridad Entonces él dice, no, yo ya me siento digno Vamos, se lanza Sorpresa, que van a robar el banco Justo dentro de las quejas de seguridad Está la foto de su hija Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está la foto de mi hija? Entonces, cuando empiezan a perseguir al culpable Descubren que tiene un cierto poder Vamos a decir que un cierto poder Donde te dice, lánzate al río, te avientas Encuérdate, te encuerdas O sea, tiene ese poder Entonces, pues cuando lo enfrenta Cuando lo tiene frente a frente Dice, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero descubren que la que hizo la llamada telefónica Pues es una psíquica Pero dicen que es medio mafiosa esa psíquica La va a conocer él Para saber si la puede ayudar un poco Sobre este criminal Sobre este hombre malvado, ¿no? Entonces, cuando están ahí Pues le dicen, bueno, es que también Yo tengo ese poder que tiene él Pero tú, tú, Ben Affleck Tienes un poder todavía más grande No pueden entrar a tu mente No te pueden dominar ¡Wow! No les quiero contar nada Porque la verdad, todo eso Todo también me estaba gustando mucho Mucho, todo va muy bien O sea, es un thriller bien estructurado Porque la verdad Tienen al espectador así como ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la hija? ¿Por qué la secuestraron? ¿Por qué? O sea, empiezas a investigar Todas esas cuestiones Y la verdad Si te pones junto con el protagonista A decir, bueno ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? Pero eso, eso la verdad Me gustó mucho Pero sí, hay un cierto giro en la película Que hace que todo eso que iba tan bien No, no voy a decir que se vaya a la basura Porque no se va a la basura Muchos consideraron que ese giro Hace que todo se vaya a la basura Y a mí no Se me hizo una manera No, no puedo decir que es original Que es diferente Porque la verdad La película va navegando Por la idea de Pemento Por la idea de muchas de esas películas De mentes, de psíquicos De todo ese rollo Entonces A ese momento que te giran Dices A mí no me desagradó O sea, a mí me convenció O será que ese día andaba muy de buenas O será que Bueno, ese día ahorita Será que la vi y dije Ay, comí palomitas Y la verdad me divertí Y lo que más me divirtió Es que la película dura solo 90 minutos Es una película muy, muy cortita Que hay momentos que la verdad A mí sí me impactaron Cuando hay ciertas Porque hay muchas Hay muchísimas Pero hay ciertas explicaciones Que a mí me llamaron mucho la atención Que dije Oye, qué padre está esto Oye, qué padre está aquello Y de repente Ah, sí es cierto Porque sucedió esto Ah, porque sucedió aquello Y de repente Todo eso Sigue cambiando Entonces Eso a mí creo Fue lo que me gustó Este tipo de películas A mí siempre me han gustado mucho Este Pero sí Hay elementos O sea, hay elementos Que de repente Dices Están muy Muy gratuitos Muy idiotas No, o sea Hay un momento Que la psíquica Tiene que convencer Al policía Que no haga cierta cosa Pero tú ves Que el malo Pues llega con él Y ay, pues hazlo ¿No? Pues dices A ver, pues espérate Pues si Terminas dándome Una explicación diferente Como para qué me metes Estas escenas O sea Sí Sabemos que de repente Estas escenas Son para A nosotros Público espectador Estantearnos Eso es una Realidad Es definitivo Pero yo lo siento Como que a veces Un poco gratuito ¿No? O sea, la verdad A mí A mí la verdad Sí me gustó la película La pasé bien No se me hizo tan mala No la odié Porque en verdad Por ahí Hubo un post de alguien Que puso Que era la peor película Del mes ¿No? Y dije Bueno, es que Pues no has visto La de Batalla de herederos Que bueno Es de la misma Distribuidora Por cierto ¿No? Entonces bueno A mí Aquella se me hizo una basura Y esta se me hizo una película Entretenida Con muchos clichés Con muchas ideas tomadas De 20 mil películas Porque sí Tiene muchas ideas tomadas Prácticamente robadas A pesar de que el guión Es de Robert Rodríguez Yo creo Pues bueno Ustedes lo saben ¿No? Que él Muchas de estas películas Las hace como homenaje Vamos a decirlo así Tipo Tarantino Las hace como homenaje Pero realmente Pues se está fusilando Las ideas ¿No? Pero a mí La verdad La película se me hizo funcional Se me hizo divertida El final final Ya el último cierre Ya se me hizo así Medio baboso Pero la pasé bien Yo me entretuve Por eso tú coméntame Si tú ya la viste A ti ¿Qué te pareció? O sea Porque la verdad La película anda ya Circulando por todos lados Ya les digo que mucha gente Ya la vio Y la película apenas Va a llegar a la cena Apenas tuvimos la función de prensa Y la verdad Este Pues mucha gente Ya estaba externando Que es una de las peores películas Del año Y a mí me gustaría Que comentaras Por qué para ti Es la peor película Del año O sea Si te gustó Si tú ya la viste Coméntame ¿Qué te pareció? O sea Yo les digo que a mí No se me hizo la mejor película del año Pero me entretuvo Y ese es el mejor punto Que tiene la película Tiene muy buenas actuaciones A excepción de Ben Affleck Ya lo saben Que bueno Aquí no está tan mal Aquí no me desagrada Es que el problema de Ben Affleck Es que está triste Alegre Contento Y es como muy Nicolás No su cara es la misma Entonces la verdad Sí está guapo Está sabroso Está lo que ustedes quieren Gusten y manden Pero a mí A mí no me ¿Cómo se puede decir? A mí no me entrega nada O sea A mí no me hace sentir Mientras que los demás actores Pues sí digo Ay oye Si está bien esto Oye Si está padre Oye La que la hace de ella O sea Todo eso a mí Sí me gusta más Incluso el que la hace de Malo Que bueno Lo hemos visto de Malo En muchas películas Pues sí se la crees Porque sí tiene cara Como de Malo Entonces la verdad Sí me gustó eso Pero bueno Yo me voy Y les digo que Pues si quieren ver Hipnosis Arma invisible Es que no se me quita La cabeza Estos pichos Nombres tan pendejos Pero bueno Bueno Pero si tú la quieres ver Ve la verdad Ve con las expectativas Que iba yo Yo iba con expectativas Muy bajas Y me entretuvo Que es Sigo insistiendo Lo principal de la película Que fue realmente Una película entretenida De corta duración Con mi palomita Salí feliz Y vine a armar la reseña Porque yo sí Yo sí les digo Que vengan a verla Insisto Con expectativas bajas Pero bueno Si te gustó el video Darle dedito arriba Si no te gustó Se los puedo recomendar A tu peor enemigo Recuerda que Cine en línea Está en todas las redes sociales Por favor síguenos Porque siempre tenemos Premieres Sorpresas Y mucha cosa bonita Y aquí en el canal También suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno De nuestros escenos Yo soy Elias Barrascao Él es Batman No Él es Ben Affleck En su nueva película Hipnosis Que es una película Que ayer dijimos De Robert Rodríguez Y que pues ya Está en cartelera Y seguramente En todas las plataformas Piratas de México Pero coméntame Yo por lo pronto me voy Y te veo En nuestro siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!